¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable busca de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, dolor, dolor, emocionante, cansancio. Solo necesito quienes... ¿Dónde está Dios? En este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escuche que Dios te dice. No eres tú, soy yo. Bienvenidos al Grupo de Hogar, bienvenidos a No eres tú, soy yo. Una vez más, quiero recalcar, tenemos un nuevo set. Sí, como las personas que nos están viendo, me imagino que se darán cuenta de que tenemos un nuevo set, ya no estamos en la casa, estamos en un set aquí en Palabra de Vida. Agradecemos a Palabra de Vida por lo que está haciendo, está prestándonos este lugar y pues es una comodidad para las personas que nos pueden acompañar. Y pues sí, gracias, Palabra de Vida. El día de hoy quiero hablarte de algo muy, muy, muy importante. Para todos los que nos están viendo en televisión y en internet, disculpen, sean bienvenidos aquí. Vamos a hablar de algo muy importante, algo muy, muy, muy padre y muy emocionante, sí, algo que va a crear seguridad, algo que va a crear, va a producir en ti esta plena certidumbre de fe de la cual estábamos hablando en la sesión pasada, sí, en Hebreos 10. Sí, no eres tú, soy yo, es el nombre del programa. Dice Proverbios 4.23, vamos a hablar un poquito acerca del corazón. Mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas porque de él fluye en los manantiales de la vida. Yo estoy seguro de que se la saben ya de memoria probablemente esta escritura, pero me gusta mucho recalcárselo, sí. Nunca puedes hablar suficiente del corazón, sí. Tu corazón es enorme, sí, es inmenso. Y me gusta mucho enfatizar esto, guarda en tu corazón, guarda tu sistema de creencias, tu centro de control. Este determina todo lo que sucede en tu vida. De la abundancia del corazón, habla la boca. La abundancia del corazón o lo que esté en tu corazón fluye, fluye en manantiales de vida, fluyen los problemas, dice en el inglés, de lo que esté en tu corazón fluye todo lo que tú haces, tus respuestas inmediatas, etcétera, etcétera. Proverbios 23.7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él, ¿sí? Guarda en su corazón, guarda en su corazón. Les digo una y otra vez, no nada más tomen lo que les digo, vean en la palabra, verifíquenlo, ponganlo en su contexto, véanlo en el griego, en el hebreo, en el arameo, si tienen que hacerlo, ¿sí? Recibanlo y aplíquenlo después, ¿sí? Entonces vamos a hablar de algo muy importante, de algo muy padre, ¿sí? Hebreos 10.22, como lo veíamos la semana pasada, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que era lo que estábamos viendo, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Quiero crearte confianza para poder acercarte a Dios, ¿sí? Igual es un tema muy, un título muy largo, pero en realidad solamente quiero crear esto, confianza en la obra de Jesús, ¿sí? Por la cual puedes tú acercarte a Dios. Jesús fue el puente entre tú y Dios, entre Dios Padre y tú. Entonces, Pablo en Primera de Corintios 2, dice que, dice, y cuando yo fui a ustedes, hermanos, yo no vine con superioridad de habla, ¿sí? Dices, o con sabiduría proclamando el testimonio de Dios. Y nota lo que dice en el versículo, dice, porque yo me determiné a mí mismo el conocer nada más excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Ese era su mensaje. Eso era lo que Él hablaba. Si Él determinó, se determinó a sí mismo el conocer nada más sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y dice, y estaba con ustedes en debilidad y en temor y en mucho temblor. Y dice, mi mensaje o mi predicación no era con palabras persuasivas de sabiduría, pero en demostración del Espíritu y del poder. Me encanta eso porque, dice, mi palabra o mi testimonio de Dios era Jesucristo y Él resucitado. Y me gusta una versión de la Biblia en el mensaje. Dice, y el que yo estuviera con ustedes, en realidad, el que yo les hablara de esto era una demostración del poder de Dios. ¿Sí? Porque dice, nada más quiero que veas esto. En versículo 2, 3, perdón, dice que Él estaba con temor y temblor. Él era algo que no se predicaba, era algo que no se hablaba. Por eso dicen romanos, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio iba en contra totalmente del sistema en el cual los judíos vivían. Gálatas nos dice esto. Pablo dice, si yo todavía estuviera complaciendo al hombre, predicaría la ley. Pero como no estoy complaciendo al hombre, predico la gracia de Dios, predico el Evangelio de la gracia, predico a Jesús y a Él crucificado. Y lo que quiero crear en ti, en realidad, es esto. Te digo, me gusta porque con esto empieza Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Quiero crear en ti seguridad para poderte acercar a Dios con un corazón sincero. La semana pasada veíamos lo que era una mala conciencia, una conciencia llena de labores, de trabajo, de que yo tengo que hacer esto para complacer a Dios. Vimos la palabra griega. Si lo quieren revisar ustedes, pueden ver, dice, perdón, lleno de labores. Lleno de labores. Es la primera definición bíblica de lo que es malo. Y la segunda ya es malo en naturaleza. Pero regresando a Primera de Corintios. Pablo empieza Primera de Corintios diciendo que él decidió no conocer nada, sino a Jesucristo y a él crucificado. Y el día de hoy vamos a estar viendo Primera de Corintios 15. Por eso te digo, me gustó porque empieza con esto, con Jesucristo y a él crucificado. Y en el versículo 13 del Primera de Corintios 15, dice, porque les entregué como de primera importancia. Como que esto es lo primordial. Esto es lo primordial. Todo lo demás que les dije, de todo lo demás que les llegué a mencionar desde el 3 al 14, esto es lo de importancia, es de primera importancia. Dice, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que él fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Vamos a estar viendo un aspecto de estas tres cosas que Pablo dice que son de primera importancia. Vemos que él dice que él murió por nuestros pecados según las Escrituras, que él fue sepultado y que él resucitó. Vamos a hablar de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección. Dice, y se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce. Él dice, esto es de primera importancia, esto es lo que tienes que saber, tienes que saber esto. Él empieza Primera de Corintios diciendo, yo decidí saber nada más que a Jesucristo y a él crucificado. Y luego al final de, casi al final, porque tiene 16 capítulos, Primera de Corintios, dice, casi al final de Primera de Corintios, dice, de todo lo que yo te he dicho, esto es de primera importancia. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Vamos a ver esto. Nota que dice, y se le apareció a Cefas y después a los doce. ¿Por qué es que durante la muerte de Jesús o cuando dice que cuando Cristo murió no presenta testigos? ¿Por qué no dice que Cristo murió y estas personas lo vieron? ¿Por qué? Porque era un hecho que todos sabían. Sí, era la noticia del momento, el pan caliente que se vendía. Cristo murió, Jesucristo murió, Jesús, el que llamaban en Nazareno, Jesús, el que hacía milagros y todo eso, murió en la cruz. Era algo que todos sabían, era un hecho que todos sabían. Que fue sepultado y ya cuando dice que resucitó es donde empieza a traer testigos. Donde empieza a decir que había testigos y se le apareció a Cefas y luego a los doce. Después se le apareció más de quinientos hermanos a la vez. Porque Pablo sabía, que sabía, que sabía, que este era un aspecto de nuestra fe que iban a atacar. Si tú te fijas bien, las personas igual y no te dudan que Jesús murió en la cruz. Pero te dudan que resucitó. Te dicen, no, es que los judíos, perdón, los discípulos fueron a una tuba incorrecta. Miren la lógica de estas personas en realidad. Quiero que tú lo pongas ahorita en tu diario vivir. Si una persona que tú amas mucho, si una persona a la cual tú amas mucho se muere, se muere la semana pasada, ¿tú crees que se te olvidaría dónde fue enterrada o dónde fue sepultada? No, ¿verdad? No. No es nada más la lógica que usan ellos. Ah, es que se les olvidó dónde estaba. No, pasaron tres años con esta persona. ¿Sí? Comían, vivían, respiraban Jesús. Lo tenía, me imagino que sabían a qué olía Jesús, sabían sus bromas. Dice una escritura que él tenía más gozo que todos. Cuando leo esa escritura me gusta pensar, no me la tomen como si fuera verdad, como si está escrito o no está escrito, me gusta nada más. Tengo una imaginación muy vívida de que Jesús era, de que pasaba Pedro y... ¡Ja, ja, ja, Pedro te caíste! Así me imagino que tenía mucho gozo, que se bromeaba con ellos, así de que tenía sus bromillas, tenía sus locales con ellos, me imagino yo. Pero nota que dice aquí que se le apareció a Cefa, se empieza a traer testigos de personas. Bueno, es que se le apareció a los discípulos. Es que ellos, como los discípulos estaban con él y todo, lo extrañaban y por eso soñaban con él. ¿Sí? Tenían alucinaciones de él. ¿Sí? Lo extrañaban tanto que lo soñaban. Pero no nada más se para ahí, dice, después se le apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Sí? Una persona puede alucinar. 12 personas muy cercanas a una persona igual y pueden alucinar. Es menos probable todavía. ¿Pero 500 a la vez? No, eso quita del camino en realidad una alucinación. Jesucristo resucitó. ¿Sí? Y hubo testigos. Hubo testigos. Vamos a ver esto. Y la mayoría de los cuales todavía están vivos en ese tiempo, aunque algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Por último, como aún he nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Habla Pablo. Si nos brincamos al versículo 17, dice, y si Cristo no ha resucitado, habla de la resurrección. Habla de cómo es que esto es de primera importancia. Su muerte, sepultura y resurrección. Esto es de primera importancia. Tienes que saber esto. Es lo que dice Pablo. De todo lo que te compartí, esto es lo más importante. Puedes leer todo Primera de Corintios, pero lo más importante, según Pablo, el autor, es esto. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y dice, y si Cristo no ha resucitado en el versículo 17 de capítulo 15, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida terrenal, este tiempo de vida que nosotros tenemos, somos los más dignos de lástima del mundo, de todo el mundo. Dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Si lo volteas, en realidad, entonces nuestra fe no es inútil. Porque Él resucitó. Ya no somos culpables de nuestros pecados. Nos damos cuenta de que ya no somos culpables de nuestros pecados porque Él resucitó. Y los que murieron creyendo en Cristo no están perdidos. Están vivos. Están encontrados. Y su esperanza, y perdón, y nuestra esperanza no es solamente para esta vida. Es para esta y la que sigue. Y somos entonces los que no son más dignos de lástima. Y así es como nos ven todo el mundo en realidad. O sea, hay que tener lástima. No, no. ¿Sí? Pero nota que si ellos nada más viven en esta vida. Para ellos es esta vida y nada más. ¿Sí? No existe nada más para ellos fuera de esta vida. Y las escrituras dicen que las personas que tienen solamente una esperanza en esta vida son los más dignos de lástima. Pobrecitos. Pero vamos a ver, vamos a la carne de este mensaje. Estos son nada más como que pequeños nuggets. Y dice, dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, tú y yo, la iglesia. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo, hace un énfasis en esto, porque a veces personas se cuelgan de esta escritura y dicen, no, es que todos van a ser salvos. No, no, no. Los que pertenecen a Cristo. Los que lo aceptan, los que lo reciben, los que saben que es por gracia y no por obras. Los que deciden recibir al Salvador o dejar que el Salvador lo salve y no tratan de salvarse a sí mismos. Los que son de Cristo serán resucitados con Él cuando Él regrese. Déjame hablarte un poco acerca de la cruz. Muy, muy, muy rápido, en realidad. Levítico, el libro de Levítico, los primeros cinco, seis libros de Levítico. Creo que sí, cinco o seis libros de Levítico te hablan de cinco ofrendas. ¿Sí? Cinco ofrendas. Nota que cinco ofrendas te están dando una imagen de una sola ofrenda. ¿Sí? La obra de Jesús hizo más que solamente remover tus pecados. Y estas cinco ofrendas en el libro de Levítico, cinco es el número de gracia. Habla de la provisión abundante de Dios. A lo largo de toda la Biblia, fíjate bien, cuando aparecen las cinco, el número cinco, perdón, vas a ver ahí la provisión abundante de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuántas piedras recogió David? Cinco. ¿Sí? ¿A cuántas alimentó? Cinco mil. Sí, a lo largo de la Biblia lo puedes ver esto. Habla de la provisión. Los números tienen significado en la Biblia. Luego podemos hablar un poco más acerca de eso. Pero te quiero hablar de dos ofrendas en específico, porque no me quiero tomar en realidad todo el tiempo aquí. De los holocaustos o las ofrendas quemadas que aparecen en Levítico 1, del 1 al 17, y de las ofrendas de pecado, que abarcan desde Levítico 1, 35, al 5, 1 y 13. Todo esto habla de una sola ofrenda. Estas dos ofrendas hablan de una sola ofrenda. También te da otras tres ahí y ustedes las pueden ver y estudiar. Pero quiero hablarte de las de holocaustos y ofrendas quemadas. Perdón, holocaustos u ofrendas quemadas y las ofrendas de pecado. Déjame hablarte de la ofrenda de pecado, porque así es en realidad como nosotros la tomamos en orden. Las ofrendas de pecado era esto. En grandes rasgos o en pocas palabras, tú cometías un pecado, traías una oveja, tenía que ser perfecta, sin mancha, sin arruga. El sacerdote la revisaba y si estaba bien, tú tenías que imponer tu mano sobre ella y todo tu pecado se transfería a la oveja. Todo tu pecado se transfería a la oveja. La oveja era el sacrificio. Sí, recuerda que los sacrificios hablan del sacrificio de Jesús. Entonces, el sacerdote iba, perdón, iba la persona que había cometido el pecado, se llevaba a su oveja, el sacerdote la revisaba, el chavo este ponía su mano sobre ella, todo el pecado se transfería y la persona se iba. Ahora, el holocausto es una ofrenda distinta, un poco distinta, similar pero distinta. La ofrenda de pecado se enfoca en tú transfiriendo tu pecado al sacrificio. El holocausto significa el sacrificio transfiriendo su inocencia a ti. Si te fijas bien, es la ofrenda que trae un olor grato a Dios. Es la ofrenda que trae un olor grato a Dios cuando se transfiere la inocencia o la justicia del sacrificio a la persona. Sí, de igual manera impone la mano y la inocencia se transfiere. En la ofrenda de pecado no había olor grato. Puedes leerlo, no parece que hay un olor grato, pero en el holocausto sí. Y si te fijas bien en el orden, el holocausto lo pone primero. Para Dios es primero que tú entiendas que eres acepto delante de Él. Para Dios es importante eso. Es lo que le trae un olor grato. El que tú entiendas que eres acepto, acepta. Eres inocente o inocenta. Esa no es una palabra. Y la ofrenda de pecado habla de tú transfiriendo tu pecado. La obra de Jesús en la cruz fue esto. Él tomando nuestro pecado y transfiriendo su justicia, su identidad, su inocencia, su bendición a nosotros. Cinco ofrendas se tomaron para describir una. Vamos a lo que sigue. Ahora sí, Romanos 4.24. Entonces, ¿por qué es que resucitó Jesús? ¿Alguno de ustedes me quiere decir por qué resucitó Jesús? 3, 2, 1. La respuesta popular te dice, la respuesta popular te dice es que Él era el Hijo de Dios. Porque Él era el Hijo de Dios. Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios. Vamos a ver un versículo que nos dice por qué. Eso está muy bien y de hecho es parte de. Fíjate lo que dice Romanos 4.24.25. 24 dice Jesús, Señor nuestro. 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, regularmente se dice que Él resucitó para producir justicia en nosotros. Me voy a meter un poco en como que en texismo o algo así. Sí, voy a... ¿Cómo se dice esa palabra? Ponerme quisquilloso. ¿Sí? Fíjate que usa estas dos palabras, por y para, cuando en realidad ambas son la misma palabra griega. ¿Sí? Usualmente se dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y eso es cierto. Creo que todos podemos concluir ahí o llegar a la conclusión de esto, de podemos estar de acuerdo con esto, ¿sí? Pero dice, y resucitó para producir justicia en nosotros. Ahí es donde digo, no, 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 no. Porque eso sucedió en la cruz. ¿Recuerdas las ofrendas de pecado y el holocausto? Era el sacrificio lo que transfería justicia. ¿Sí? Por eso dice que echemos mano de. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, porque me gusta, en un ejemplo cotidiano, cuando voy a una película, cuando voy al cine, o cuando veo una película, me gusta que haya coherencia en la película, ¿sí? Me gusta que tenga sentido la cosa. Así que hay una coherencia, que hay una consistencia, que, entre otras cosas, no me voy a meter aquí si no me aviento toda la hora. Pero, si tú estás diciendo que la palabra día, aquí en el griego, significa que él iba a producir justicia, debes entonces ser coherente o consistir o ser conciso con la otra palabra. ¿Sí? Vamos a ver. Si él fue, te digo, yo creo que es para producir, ¿sí? Perdón, personas dicen que es para producir, ¿sí? Usan la palabra de abajo, resucitado para nuestra justificación, resucitado para que nosotros seamos justos, ¿sí? Si es así, tendrías que leer la otra de la misma manera. ¿El cual fue entregado para producir nuestras transgresiones? No. No, ¿verdad? Él no fue a la cruz para producir pecado. No. Fue nuestro pecado lo que lo llevó. Dice, debido a, fue debido a nuestro pecado. Es lo que significa esta palabra por. ¿Sí? Por nuestro pecado o debido a nuestro pecado, él fue a la cruz. ¿Sí? Por consecuencia, la otra palabra, que es la misma palabra griega, dice resucitado o él resucitó debido a nuestra justificación. ¿Sí? El que Jesús haya resucitado es un ticket o un recibo de que el pago fue hecho. Fue para mostrarte a ti que ya fuiste justificado en la cruz al tú imponer tu mano. La, tu pecado fue transferido y su justicia fue transferida a ti. ¿Sí? El que Jesús haya resucitado es prueba, es una prueba para ti, para tu conciencia. ¿Sí? Para Satanás de que, hey, aquí está el recibo. Sí, fue pagado. Cuando venga a condenarte, cuando venga a atacarte, cuando venga a decirte de cosas, le dices, no, es debido a que Él resucitó y Él resucitó. Hay testigos de eso. Incluso fuera de la Biblia hay escritos históricos de que Él resucitó. Registros. Incluso hay más registros de la vida, muerte y resurrección de Jesús que lo hay del emperador romano que estuvo en el tiempo de Jesús. Sin embargo, todos creen que el emperador romano estuvo, lo toman como un hecho pero a Jesús no. ¿Sí? Él fue entregado debido a nuestras transgresiones. Él fue entregado debido a nuestros pecados. Y Él resucitó debido a que habíamos sido justificados en la cruz. Él hizo una obra perfecta. ¿Sí? Y a veces nos preguntan, bueno, Daniel 9, 26 dice y después de las 72 semanas luego les voy a hablar acerca de esto. Se quitará la vida del Mesías más no por sí. Todo lo que Él hizo, todo lo que Jesús hizo, el ir a la cruz fue por ti. ¿Sí? Fue contigo en la mente. Todo lo que Él hizo fue por ti. Podemos ver esto. Juan 10, nosotros no le quitamos la vida, Él la entregó. ¿Sí? Debido a nuestras transgresiones Él decidió dar su vida. Juan 10, 16 al 18 nos dice esto. 15, 16, 18 dice que Él entregó. ¿Sí? Pongo mi vida por las ovejas. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y también tengo el poder para volverla a tomar. Ponerla, perdón, y para volverla a tomar. Entonces, me gusta cómo lo pone la Young's Literal Translation. Ya se los digo en el cuchillo. Este, la YLT. ¿Sí? Young's Literal Translation. Dice, quien fue entregado debido a nuestras transgresiones y fue resucitado debido a nuestro ser declarados justos. El que tú hayas sido, perdón, el que Jesús haya sido resucitado, el que Él haya resucitado, es para que tú te des cuenta de que fuiste justificado. Cuando Él se presenta entre los discípulos, ahí cuando ellos estaban en temor y en incredulidad, ¿sí? Los doce discípulos después de que Jesús había resucitado, estaban encerrados, encerrados, perdón, por temor a los judíos. Lo puedes ver ahí en Juan 20. Él se presenta con ellos y les enseña las marcas. Para que se den cuenta, les enseña los recibos divinos, si se puede decir así. Sí. Ey, ya fuiste justificado. Ey, aquí estoy. Si me ves a mí es porque ya resucité. Es, obviamente, es porque ya fuiste justificado. En la cruz, Jesús hizo una obra perfecta. El decir que Jesús, el decir que Él resucitó para producir justicia, nos hace asumir que piensas que en la cruz no hizo una obra completa. ¿Sí? Al tú tomar a Jesús, por así decirlo, al recibir a Jesús como tu sacrificio, impones tu mano o echas mano en la salvación, tu pecado es transferido y su justicia es transferida. ¿Sí? En la cruz sucedió esto. Cada que tu conciencia, cada que tu compañeros, cualquier persona quiera llegar y condenarte y decirte no, es que tú no eres justo, es que tú no haces esto, es que tú no haces aquello. Tu misma conciencia te puede traicionar, tu misma conciencia te puede decir esto. En ese momento tú puedes sacar tu recibo divino, tu ticket divino y decir yo soy justo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!